Le vamos a dar la bienvenida al doctor Damián Barbosa, Secretario de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quería saber su impresión sobre esto que ocurrió. Mi impresión es que era una consecuencia anunciada de falta de políticas en materia de seguridad, en este caso respecto al alojamiento de privados libertad, en comisarías, lo cual no tendría que suceder bajo ningún punto de vista. Los que realmente trabajamos en estas cuestiones, yo por ejemplo presido una asociación civil que se llama Reinserción Social de la Dignidad, y acá en La Plata hemos interpuesto a Bias Corpus, los últimos han sido sobre la comisaría segunda, la comisaría cuarta, la comisaría cuarta de Berizo también. A ver, esto no es algo aislado, sino que se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en especial en la provincia de Buenos Aires. Tener comisarías sobrepasadas con una sobrepoblación impresionante, y ya lo han dicho los organismos de derechos humanos más importantes que tenemos, en primer lugar el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria, o sea, esto lo sabemos todos, pero ¿qué se hace al respecto? Nada. Yo acá cuando escuchaba al colega tener la tremenda responsabilidad de dar esa noticia a los familiares, y por ahí echarle la culpa a la policía, acá hay que tratar de no cortar por el cabo más débil, sino ir más arriba. ¿Quién es el que tiene a cargo este tipo de decisión política? En primer lugar la Gobernadora, en este caso, y en segundo lugar el Ministro de Seguridad, que es el que va a decir y tomar la decisión real si a los privados de libertad se los va a dejar en una comisaría hacinados. A ver, usted me está diciendo que en este caso, por ejemplo, el Ministro podría haber sabido que estaban ubicando presos que no debían estar ahí en esa comisaría. Ni hablar, acá hay una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo, que sigue teniendo una resolución que permite alojar a privados de libertad en comisarías, y respecto también al Poder Judicial, que no se hace cargo de las personas privadas de libertad que tiene a su cargo. No solamente un juez de garantía, sino cualquier tipo de juez que tiene a cargo una persona, en este caso todos procesados, se tiene que hacer cargo y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales. Ver cómo está esa persona, no amontonar 20, 15 personas en lugares donde caben 4. Cuando un juez de garantía firma, cuando le viene el pedido, ya sea de excarcelación o de qué va a ser, cuál va a ser la suerte de esta persona, ¿sabe a dónde va a ser enviado? En muchos casos sí, tampoco vamos a creer en la inocencia, pero bueno, es un sistema que está colapsado. ¿De dónde viene esto? De la legislación que tenemos, de la presión que hay de ciertos medios de comunicación para que los jueces mantengan cada vez más gente encarcelada. Y en este caso de un ministro de seguridad que sigue dejando que a los privados de libertad se los dejen comisarías. Y el juez en muchos casos termina resolviendo avias corpus, pero estaría bueno que haya más recorridas a las cárceles, más recorridas a las comisarías y que haya un poco de empatía con otros seres humanos. Bien. Le pregunto no por querer, digamos, quitarle la responsabilidad al ministro de seguridad o al ministro de justicia en este caso también, sino porque quiero entender tal vez cuáles son realmente las responsabilidades. Si se puede pensar tal vez que un ministro no esté en conocimiento de algunas cuestiones, que sean justamente los eslabones más bajos y que allí haya una falta de control, que sí, ahí sí se puede referir por supuesto a quienes toman las decisiones políticas, pero usted dice que no. Es imposible que el ministro de seguridad no esté al tanto de que en las comisarías hay privados de libertad. Es más, también la gobernación, el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria se presentó estando en la mesa de presentación el señor vicegobernador de la provincia. Así que es imposible ignorar este tipo de datos. Lo saben, lo conocen y bueno, todavía no han tomado medidas al respecto. Ahora se dice que se va a relevar a la cúpula o al jefe departamental. ¿Eso es una solución? Yo creo que para nada. No hay comida, no hay condiciones mínimas de habitabilidad y acá estamos hablando de algo básico, no hay colchones ignífugos. Seguimos con cuestiones que atrasan muchísimo. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, en el conocido fallo Berbisky, alertó sobre esta situación de las comisarías. La Comisión Provincial por la Memoria presentó una presentación muy importante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se instó al Estado a que modifique esta situación y sigue todo igual. O sea, en los últimos años tenemos en nuestro sistema penal más de 120 muertos por año y esto no cambia. Ahora, obviamente que llama más la atención cuando tenemos a la tercera masacre más importante de los últimos años en una comisaría y en pleno centro de una ciudad importante como Pergamino. Claro. En este sentido estábamos hablando recién con Caldentey, usted lo escuchó, y él habló de la frase que me quedó resonando, esta sentencia de esta pena de muerte por autoexterminio. Sí. ¿Usted está de acuerdo? Sí, a ver, las personas privadas de libertad se las tiene que cuidar y resguardar. En este caso son personas que se las está investigando por distintos delitos, que encima la mayoría de los que estaban ahí eran delitos que no eran mayormente graves. Los tiene que cuidar, los tiene que proteger y el Estado se tiene que ser responsable. En este caso no podés dejar esto a la suerte de Dios. Si no coincido, lo que decía el colega, por ahí no conozco los detalles de la comisaría de Pergamino, que diga que hay 30 efectivos policiales para los privados de libertad, en este caso eran 19 los privados de libertad. Sí, le deben ser muchas menos. Generalmente, yo cuando he recorrido comisarías, tenés alrededor de 3, 4 efectivos policiales para custodiar a 15 o más privados de libertad, lo cual es algo imposible. O sea, la policía se tendría que dedicar a lo que es la cuestión de prevención, no tendrían que estar con los escasos recursos que hay cuidando privados de libertad. Ellos tendrían que estar en una alcaidía departamental. Pero esto es, repito, un efecto de una irresponsabilidad de parte del Poder Judicial que encarcela indiscriminadamente. Esa es la realidad. Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que decanta de esta situación? Porque tenemos, bueno, los familiares no encuentran ningún tipo de consuelo en lo que se les dice, porque está bien, un enfrentamiento, ¿por qué nadie los separó? ¿Quién tenía que separarlos? ¿Por qué estaban donde estaban? ¿Es tierra de nadie? Es tierra de nadie, de la Provincia de Buenos Aires. Calculemos que esto pasó en Pergamino, imagínense en lugares mucho más alejados. Los familiares no van a tener ningún tipo de reparación, pueden llegar a tener un consuelo momentáneo, pero nadie les va a devolver a sus seres queridos. Esa es la realidad. Lo primero que habría que hacer es clausurar todos los calabozos de todas las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, si realmente queremos tomar una decisión política que está a la altura de las circunstancias. Se habían cerrado las caerías y se volvieron a abrir, ¿no? Los calabozos de las comisarías, en un momento se habían cerrado, muchos de ellos, pero después una resolución del ministro Alejandro Granados permitió que se reabran, que supuestamente se recondicionen, pero a ver, yo la cantidad de comisarías que recorrí veo siempre lo mismo. Gente hacinada, falta de colchones, gente durmiendo en el piso, gente maltratada, poco personal policial, no hay comida, comida en estado de putrefacción, es todo lo mismo. Si realmente van a tomar una decisión política real, tienen que clausurar todos los calabozos de todas las comisarías. Sí, además hay que tener en cuenta algo que, bueno, la sociedad suele ser un poco menos compasiva con la gente que está privada de la libertad porque dicen, bueno, por algo están ahí. Esa es lamentablemente, digamos, lo que se habla, tal vez, digamos, sobre el aire. Pero también es cierto, hay mucha gente que no tiene sentencia firme, hay gente que no ha sido comprobada de haber cometido ningún delito y termina encerrada en ese sistema nefasto. El 60%. Además, tomemos en cuenta lo siguiente. Yo, por ejemplo, el otro día estaba en la única comisaría habilitada en Senada, que está en Punta Lara, y ahí tenés no solamente personas que fueron aprendidas o algún detenido, sino que también tenés contraventores. O sea, se mezcla todo. Por ahí tenés una persona imputada por un robo agravado y después tenés una persona que produjo algún disturbio menor en la vía pública y estaba en estado de ebriedad. O sea, es una mezcla de todo. Muchas personas recapacitan cuando le toca a ellos directamente o a algún familiar. Porque uno tiene que imaginar que puede terminar detenido hasta por un accidente de tránsito, por un homicidio culposo. O sea, cuando le toca realmente, ahí es cuando recapacitan. Pero no toda la sociedad es así. Hay muchos que realmente bregan por otras alternativas. La Asociación Pensamiento Penal generó una iniciativa que se llama Víctimas por la Paz y demuestra que muchas veces la respuesta puede ser otra. No siempre venganza o buscar más cárcel. Sino realmente recomponer una sociedad en la cual estamos todos. Y no queremos que salga gente tan lastimada por un sistema penal desgastadísimo. Muy bien. Por último, para ir cerrando esta conversación, quería preguntarle por el convenio que se ha firmado con el Patronato de Liberados y el Colegio de Abogados de La Plata. Bueno, hoy estuve junto al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Hernán Colli. La verdad, durante los últimos años el Colegio de Abogados ha realizado muchas actividades académicas, ha demostrado un interés por esta cuestión de la ejecución penal, por las condiciones de detención. Tenemos un departamento judicial único con 16 cárceles, 3 alcaidías. Están todos los derechos humanos implicados acá, mujeres, mujeres madres, menores, gente mayor. Y realmente se ha capacitado mucho. El año pasado hicimos un congreso muy importante nacional en el Colegio de Abogados de La Plata sobre ejecución penal. Y hoy se celebró un convenio con el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires para poder asistir a los liberados que cuando egresan de las distintas unidades carcelarias, el Colegio de Abogados a través de los consultorios jurídicos gratuitos puede asesorarlos en cuestiones básicas como documentación o en otras cuestiones jurídicas como causas de familia o algunas otras causas civiles. Y este convenio muestra una buena predisposición para trabajar sobre la temática, asume la responsabilidad de un colegio de abogados y vamos a seguir avanzando en un montón de cuestiones más. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por siempre preocuparse por este tipo de temáticas. Muchas gracias.